Gracias por ver el video. Que tendrás que llorar. Ay, decían llorar y llorar todos, hombre. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es de rey. No tengo trono ni reina. Ni nadie que me mantenga. Pero sigo siendo el rey. Ay, se un aplauden. ¿Otra cantante? No.